Escribo de mi por las veces que me rayo, por tus besos en el cuello y por todas las veces que fallo Canto lo que vivo y callo, sigo pensando en aquello, echo de menos al yayo y yo no toco el yello Ahora todos se creen camello, por pasar un par de pollos, yo estoy con los míos desde crío hasta que cante el gallo Dale brillo, pilla el rollo, me flipa notar su vello y si no la tengo estallo, mejor que cabe en un hoyo Tengo que dejar de la el orgullo, siempre bebo hasta que trayo y me hago daño cuando huyo Aunque siguen pasando los años, yo ya no me engaño, ya no me siento un extraño cuando estoy al lado suyo Nunca he conservado un castillo, ni arreglo lo que destruyo, no hay dinero en el bolsillo, a veces matruyo Aunque intente dar el callo, también he sido un capullo, pero que me parta un rayo si dejo de ser tuyo He perdido tanto que voy que me estrello, al cielo le lloro, como un lobo a la luna le aullo Parece sencillo, que tal si te callas, mejor si no opinas, yo he saltado vallas, te has chupado pollas y estás que me pillas